El incremento en campos minados instalados por la guerrilla en zonas rurales del departamento del Valle del Cauca llevó a que la oficina gestora de paz y convivencia del departamento, en asocio con la vicepresidencia de la república desarrollen el programa de capacitación en atención y prevención en riesgo de minas antipersonal con el fin de disminuir el número de víctimas que cada año deja esta letal arma. El departamento ha venido presentando un aumento de eventos con minas antipersonales de los 42 municipios, 21 han presentado incidentes con este tipo de artefactos. Según las autoridades departamentales, las zonas rurales de Pradera, Tuluá y Florida son algunos en las que existe mayor presencia de campos minados instalados por las FARC con el fin de atentar contra la fuerza pública, pero que en la mayoría de casos las víctimas son la población civil. Bueno, la idea es dejarle un diagnóstico al nuevo gobierno que le permita tener una guía de dónde continuar este ejercicio pero más allá de garantizar un monitoreo y una presencia, coordinación del sistema con estos municipios ya formados. Por ahora se espera poder continuar con este tipo de capacitaciones a la población campesina para que estén en la capacidad de brindar una atención primaria a quienes sean víctimas de estos artefactos explosivos que violan los acuerdos internacionales de derechos humanos.